Música Voy girando sin parar De campo a la ciudad De la montaña a las luces del mar Sintiendo sin dolor Rezacas del amor Que no me matan Me hacen ser feliz Soñando sin parar El tiempo de llegar Si cada día despierto en un lugar Distinto para mi Que forma de vivir Gracias al cielo te llevo junto a mi Girando sin parar De campo a la ciudad De la montaña a las luces del mar Sintiendo sin dolor Rezacas del amor